Y más de 400 jóvenes de diferentes partes del país se dieron cita entre el 2 y el 3 de septiembre en la Universidad de La Salle para participar del primer foro nacional de jóvenes actores de paz. Por medio de cantos, bailes y relatos, los participantes compartieron sus ideas de cómo contribuir a la paz de Colombia. Entendiendo que son el presente y el futuro del país, jóvenes víctimas del conflicto armado que ha vivido Colombia por más de 60 años participaron del primer foro nacional de jóvenes actores de paz. En el evento, los adolescentes resaltaron las problemáticas que viven en sus regiones y la importancia de aportar a la construcción de la paz. Uno como campesino sí quiere saber más del tema y este proceso de paz y como venir también a compartir el conocimiento y de qué manera uno como campesino le aporta el proceso o cómo le está aportando aún sin saber qué le aporta. Este foro es muy importante porque somos nosotros los jóvenes quienes estamos llamados a ser una generación que cambiemos las cosas que se han hecho mal en el pasado pero también fortalecer las que se han hecho bien. Y pues bueno, ha sido un evento muy importante porque ha permitido conocer las experiencias que han desarrollado otros jóvenes en el territorio nacional, no solo en Bogotá sino en Córdoba, en el Chocó, en Antioquia, que hay tantos problemas y que los jóvenes podemos solucionarnos. Analizar, por ejemplo, el reclutamiento que realiza el ejército a través de las batidas, mal llamadas batidas que en realidad son detenciones arbitrarias que a pesar de que constitucionalmente han sido prohibidas continúan ocurriendo en los lugares y sectores populares de la ciudad. Esto es una forma de militarizar la vida de los jóvenes. Fundaciones y organizaciones nacionales e internacionales, con ayuda de LIDIPRON, contribuyeron al desarrollo de este primer foro nacional juvenil en la Universidad de la Salle. El foro esperamos deje como punto de partida una declaratoria nacional que los y las jóvenes le presentan al país para ser parte de la construcción de la paz, para pensar que en la vida cotidiana y desde las ideas y experiencias de ser joven se está haciendo la paz y que deben ser escuchadas, que debemos aprender de estas estrategias y propuestas que tienen nuestros jóvenes colombianos y nuestras mujeres jóvenes colombianas. Al coloquio asistieron más de 400 jóvenes provenientes del Chocó, Cauca, Valle del Cauca, Meta, Vichada, Cundinamarca, Bogotá, entre otros.